Vamos a mostrar ahí esto La de la show furia Ya, voy a dar el control Ahí Y voy a moverla Esa Es espectacular A ver si mueve la cámara ¿Puedes dibujar ahí? Aprende el sketch Aprende el sketch Aprende el sketch Ahí está Ahí está Aprende el sketch Es Yunho Un saludo Aprende el sketch Eres ¿Eres Un saludo Gracias.